Los 5 mejores calentadores para tubos PVC. Descubre lo que necesitas saber. He estado usando la pistola de aire caliente AINGEL THA21577068 durante un tiempo y estoy muy contento con ella. Es una herramienta muy útil para trabajos de bricolaje. El ajuste de temperatura de 350 grados-550 grados es muy útil para trabajos con diferentes materiales. La protección contra sobrecalentamiento es una característica muy útil para mantener la seguridad. La pistola también incluye 4 boquillas y un raspador de pintura, lo que la hace aún más versátil. Estoy muy satisfecho con el rendimiento de esta herramienta, y la recomendaría a cualquiera que busque una pistola de aire caliente. Acabo de comprar la pistola de calor 2000W, Butillo. Esta pistola de aire caliente es perfecta para trabajos de bricolaje. Tiene dos ajustes de calor, 300 grados y 500 grados, lo cual me permite adaptarla a mis necesidades. Además, cuenta con una protección contra el sobrecalentamiento, lo cual me da mucha seguridad al usarla. Viene con 4 boquillas, para que pueda hacer diferentes trabajos. Estoy muy contento con mi compra, ya que esta pistola de calor cumple con todas mis expectativas. Me ha resultado muy útil para mis trabajos de bricolaje. Acabo de comprar la Galax Pro pistola de aire caliente y estoy muy satisfecho con el producto. Es una herramienta versátil, con dos niveles de temperatura y flujo de aire ajustables, lo que me permite realizar diferentes trabajos con facilidad. Está equipado con 4 boquillas, lo que me permite tener un mejor control sobre el trabajo que estoy realizando. Además, la doble protección me garantiza una seguridad adicional. Estoy muy contento con mi compra, y la recomiendo a todos aquellos que busquen una herramienta de calidad. He comprado recientemente el tubo flexible de PVC de quesote y estoy muy contento con el resultado. El diámetro interior de 7 milímetros, y el diámetro exterior de 9 milímetros me parecen perfectos para mis necesidades. El tubo es transparente y de 3 metros de longitud, ideal para mi tanque y acuario. El material es de buena calidad y es muy fácil de instalar. Estoy satisfecho con la compra y lo recomiendo a otros. He estado usando el soldador de máquina de soldar para los tubos de polipropileno 2300W durante los últimos meses y estoy muy satisfecho con los resultados. La máquina es muy fácil de usar y los resultados son excelentes. El soldador es muy potente y puede soldar rápidamente incluso los tubos de polipropileno más gruesos. La calidad de los materiales es buena y la máquina es muy duradera. El precio es razonable para el rendimiento y la calidad que ofrece. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este producto a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.